Sí, ya la verdad que es de público conocimiento la cantidad de puntos que nosotros tenemos que tratar de solucionar juntamente con el Ejecutivo. El Ejecutivo lamentablemente no se presenta ni siquiera a las audiencias en Secretaría de Trabajo que están tratando de conciliar, pero lamentablemente no nos dan la importancia suficiente. Entendemos por ahí que se encuentra en un periodo ya a punto de la transición porque este domingo son las elecciones y comienza la transición sobre el momento. Sobre el Pucho va a comenzar. A nosotros no nos interesa para nada el tema este del cambio de gobierno y demás. A nosotros nos vienen abandonando desde hace muchísimo tiempo y necesitamos de que se priorice no solo en la transición, sino también de que cada uno de los funcionarios que se va y que los que vienen le den la importancia correspondiente a cada uno de los compañeros trabajadores en la municipalidad. ¿Cuántos trabajadores de tu gremio nuclean? Bueno, nosotros somos un montón, más allá de que de pronto nosotros no solo vamos a defender a los compañeros afiliados a nuestro gremio, sino a todos los compañeros de todos los sectores de la municipalidad, los representamos a todos. Pero de todas maneras, en esto tenemos que comentar y tenemos que hacer pie en esta situación. La peligrosidad, el abandono que tienen los compañeros trabajadores y la peligrosidad con la cual están trabajando. Yo te voy a dar ejemplos. Te voy a dar un ejemplo que es, por ejemplo, el natatorio de Juan Domingo Perón. Ese natatorio tendría que clausurarse urgente, urgente. Es peligroso para la ciudadanía, es peligroso para los chicos. No puede ser posible que estén los cables tirados por el piso, que esté la corriente. Ahí pasan con los pies mojados, se pueden electrocutar. No puede ser posible que el tablero, que no funcione el tablero. No puede ser posible que los vestuarios estén todos con toda la instalación quemada. Es impresionante lo que se está viviendo. El abandono que ha hecho esta gestión hacia los trabajadores, los garrotazos que le ha pegado a los trabajadores, lamentablemente es muy fuerte. Es muy fuerte. ¿Los va a recibir? ¿Tienen intenciones de hablar con el intendente? Sí, queremos hablar con el intendente para ver que nos dé la seguridad de que durante todo esto se va a trabajar en las soluciones para el personal. Hablar de toda la indumentaria que se ha comprado, que por ahí para regatear precios compraron indumentaria que no están homologadas y demás, y la peligrosidad con la que están trabajando los compañeros. No solo en lo que te decía del natatorio Perón, sino también tenemos los cementerios. Los cementerios están trabajando en los cementerios en una situación de abandono total. Es catastrófico trabajar en esos sectores y encima tener que aguantar a veces los compañeros, que venga otro, que venga algún compañero de trabajo que le hayan dado alguna función y maltratarlos, insultarlos, acusarlos de ladrones. Esta situación la verdad que ya no da para más.